hola a todos espero que estés bien bienvenido a otro vídeo así como ahora de esperar hoy vamos a examinar otra plataforma llamada 4j net es un nuevo proyecto que presenta a los inversores la oportunidad de obtener retornos masivos para muchos la falta de barcos en proyectos como shiba y safemont ha sido un gran pesar sin embargo a los inversores de celeste presenta una nueva oportunidad de obtener el mismo tipo de beneficios que 4j net el objetivo del proyecto es provocar una revolución monetaria que a su vez conduzca a la inclusión financiera 4j net pone a los inversores tempranos y tardíos en igualdad de condiciones brindando a cada inversor la oportunidad de obtener ganancias masivas de sus inversores el token ciberado está estructurada de una manera que recompensa a los ciudadanos a largo plazo que están en el a largo plazo esto les permite alcanzar sus objetivos financieros a través de las ganancias obtenidas al invertir en 4j net 4j net está programado para hacer su primer debut el 1 de desempleo dando a los inversores la oportunidad de operar con los activos digitales de todo el mundo esta es otra oportunidad para que los inversores ingresen temprano en un activo con valor apreciativo 4j net baja a sus inversores para que se apelera a sus tokens esto es para evitar que los titulares de daumen todas sus tenencias al mismo tiempo con lo que se esterea el precio del activo una forma en 4j net hace esto es a través de su mecanismo de cargo por servicio de que siente por cada transacción realizada en blockchains 4j net retenda el 90% del monto de la transacción este será el cargo por servicio de esta manera 4j net puede mantener precios estables para el token luego el 6% se distribuye a todos los titulares de tokens mientras que el resto se transfería a un grupo de liquidez de 4j net con el fan de no sólo a favorecer a los primeros inversores por jane para ni a reducir los cargos por servicio está en un 10 por ciento la disminución entrará en el mejor a medida que aumente el volumen de transacciones proporcionada un puente entre los inversores tempranos y tantos por lo tanto forte net bajará un cargo por el servicio más alto que los inversores tardíos pero con todas las transacciones se distribuye a un porcentaje se enviará otra parte a los fondos de liquidez esto estabilizará el precio del activo a pesar de que la presión de venta sea alta la seguridad de es una preocupación importante cuando se invierte en cripto monedas eso se debe a que no hay forma de recuperar tocas una vez que se han transferido lo que hace que la necesidad de una plataforma segura sean un más importante 4j net fue construido con esta preocupación en mente la licencia mcb de es una de las licencias más buscadas en el espacio de comercio de divisas digitales todas las instituciones de que otorgan intercambio monetario y servicios de envío en cripto deben tener esta licencia el 4j net ha recibido esta licencia o esto ha embolsado 4j net como una plataforma confiable primera clase para los inversores globales y entender la importancia de la licencia además 4j net tiene su contrato inteligente auditado por una firma de seguridad de red proxen líder en el mundo serchic es un conocido por trabajar con plataformas grandes su cartera incluyó proporciona servicios de autoritario para bailar su avión que ex además de ecosistemas blogs en como ethereum terra en ello el certificado de liquidez en los contratos de 4j net también están bloqueados es un agujero negro la verdadera liquidez de su motor principal garantizar que los ciudadanos a largo plazo dejan los mayores beneficios un desarrollo que aún está por reverse en la encería de los toques por gente después por proporcionar a los inversores proyectos duraderos y mantienen la transparencia en la forma de invertir en el primer lugar la edición limitada nfc de forte y net fue lanzado el el 20 de octubre un total de cinco mil nfc de edición ilimitada se invitarán por adelanto lo que se llevara a cabo antes del lanzamiento del toque en el primer de diciembre force net una vez más toma un camino interesante con esto el heredimiento de la preventa no afectará al lanzamiento programa del primer de diciembre force procederá con el lanzamiento del toque independiente de si se cumple el objetivo de preventa los nfc vendidos a los sociales durante la prevenida de tres días representar el 30% de todos los toques en el lanzamiento del primer de diciembre los usuarios de nfc podrán reclamar el 30% de todos los toques después del lanzamiento el juego desprocaría el 2% de los tokens cada día después mientras se mantienen sus energías serán elegibles para recibir el 2% de toques todos los días en el futuro además la tendencia de las nfc adherencia a los usuarios es una disminución del 3% en todos los cargos por servicio finalmente el equipo force net no tiene toques de force net los fondos de reclutados de la preventa se destinarán a la publicidad en plataformas de redes sociales como facebook twitter youtube e cos en la industria los toques de force net se están desarrollando con entusiasmo y tienen un potencial limitado para sus inversores también puede ser curiosos cuenta de twitter que publican diariamente de esta manera de mantenerse cuidado con las últimas noticias además puedes unirte a su grupo telegram es un equipo completo de administradores y creadores siempre en línea respondiendo preguntas se han conocido una comunidad increíble antes de terminar sólo quiero decir que es un asesoramiento financiero usted tiene derecho de hacer su propia inscripción y invertir en lo que quiera este es el final de esta revisión gracias por seguir conmigo espero que te veamos en otra acción chao chau chau